Carolina. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gran saludo, hola Fran, qué bueno que te sumaste, grande O'Higgins Crea, hola Jorge, Rodrigo, veo por ahí Francisca Sassier, Boris Romero, bueno, muchísima gente, Alison Haltenhoff, de verdad, me alegra mucho contar con ustedes acá, como ustedes saben, soy trabajadora del Ministerio de las Culturas y en nombre de mis compañeros y de la Secretaría de Economía Creativa les doy la más cordial bienvenida a este programa. Lo que hemos estado haciendo acá fue primero coordinar internamente al interior del Ministerio de las Culturas a distintas unidades que creemos son necesarias que trabajen de manera coordinada para poder entregarles a ustedes herramientas de carácter más transversal, que los apoyen, ya sea para proyectos culturales, financiamientos en específico, pero en general para poder también formalizarse o profesionalizar muchas de las actividades artísticas o culturales que ustedes están desarrollando. Desde ese lugar nos reunimos en conjunto con la Unidad de Derecho de Autor, con el Gabinete de la Ministra, la Subsecretaría, además del Departamento de Comunicaciones, para diseñar este programa que lo que tiene son básicamente cuatro módulos. Ahora estamos en el módulo de Emprendimiento y Servicio de Impuestos Internos, que para ello nos coordinamos con el Servicio de Impuestos Internos y lo va a dictar hoy día Félix Rojas y Darío Virot. Pero además de ello tenemos otros módulos, otro de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor, tenemos otro módulo relativo a derechos laborales y regulaciones laborales que la hace el Ministerio del Trabajo y otro de fuentes de financiamiento y ley de donaciones culturales. Esos cuatro módulos se complementan con la plataforma Ahora Cultura, que acá ustedes pueden ver el link que se lo está compartiendo Cristóbal, y allí podemos encontrar cuatro manuales, uno por cada temática, que nos ayudan a profundizar un poco en los contenidos que vamos a tratar ahora. Y además de eso, nos vamos a encontrar con cápsulas audiovisuales de cada una de estas temáticas. Junto con ello, esta charla que nos va a dar hoy día, esta clase que nos va a dar Darío y Félix, va a quedar grabada y esta información la vamos a dejar posteriormente colgada. La idea es que se pueda difundir y ustedes puedan retomar en la medida que lo requieran. Agradecer el tiempo, las ganas de querer capacitarse, de querer formarse. Creemos que tenemos, hemos estado escuchando mucho, esta iniciativa surge a propósito de los laboratorios intersectoriales del año pasado, en donde el sector nos dijo también necesitamos formación en temáticas en especialidad, por supuesto, pero en estas temáticas que son un poco más complejas o más áridas, necesitamos trabajar en conjunto con otras organizaciones. Así es que bueno, así como disponemos hoy día de estos módulos, el canal de, acá quiero decir el chat, queda abierto todo el rato para que vayan haciendo las preguntas que estimen pertinentes. Y nada, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Que sea una jornada productiva, mucho éxito para todos. Muchas gracias. Y perdón, tengo que presentar lo más importante. Yo tenía que presentar a los panelistas. Me entusiasmé hablando del trabajo de cultura y la coordinación para el programa, pero ahora lo más importante es que viene Don Darío Virot. Por favor, si pueden ponerle la lámina. Acá está. Darío Virot, del servicio de impuestos internos. Él es ingeniero comercial, es magíster en administración de empresas, es profesional del área de precios de transferencia y valoración del departamento del departamento de riesgos internacionales. Previamente desarrolló labores en el área de sector comercio, servicios y energías de la subdirección de fiscalización del servicio de impuestos. También nos acompaña Félix Rojas, quien es contador público auditor, es magíster en dirección y gestión tributaria, es fiscalizador tributario del departamento de riesgos internacionales, ha cumplido funciones en la dirección de grandes contribuyentes y en el área de sectores de comercio, servicios y energías de la subdirección de fiscalización del servicio de impuestos internos. Ambos conocen el sector, han estado acompañándonos al ministerio en otras capacitaciones y bueno, le hemos contado un poco los perfiles de quienes se han inscrito, en tanto ustedes en sus inscripciones pusieron de qué áreas pertenecían más o menos, pero nada, los invitamos a que ojalá participen harto, a que hagan preguntas y así se dé un diálogo productivo en el que todos podamos aprender. Muchas gracias. Bienvenido, Darío Félix. Muchísimas gracias, Carolina, por esta presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se encuentran con nosotros y, de nuevo, muchísimas gracias a la Secretaría de Economía Creativa por esta actividad que vamos a estar desarrollando a lo largo de toda la semana. Para iniciar la actividad, y antes de darle la palabra, por supuesto, a nuestros relatores, vamos a hacer una pequeña acción participativa, que justamente parte de dos preguntas que han planteado nuestros panelistas. Y para eso, bueno, vamos a hacer uso primero de un link de Aja Slide, que van a conseguir en el chat, que ya vamos a colocar en breve. Y en ese link, lo van a clicar y van a encontrar justamente lo que son dos preguntas que les pedimos que vayan respondiendo. Van a tener unos 30 segundos para responder esa pregunta. Ya vamos aquí a colocarla. Y con ello, bueno, vamos a iniciar justamente esta actividad. Entonces, vamos a... Ya van a colocarla... Vamos a colocar la... Vamos a colocar justamente la... Pregunta de Aja Slide. Aquí nos va a ayudar. ¿Vieron? A ver... Dos segunditos, por favor. Ya viene la pregunta. Sí, un poco también, aprovechando que llegas, simplemente decirles la dinámica de la actividad. Vamos a tener una presentación, como ya justamente ha señalado Carolina. Vamos a tener preguntas. Van a poder hacer estas preguntas utilizando el chat. O van a utilizar también lo que es la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Sin embargo, al finalizar las presentaciones de los dos relatores, vamos a tener un momento de intercambio. En donde van a poder levantar la mano, también utilizando el comando ubicado en la parte inferior de la ventana del Zoom. Y este comando les permite justamente hacer eso, levantar la mano y podrán hacer la pregunta a viva voz. Les iremos dando las indicaciones en su momento. En la parte del chat ya podrán conseguir el link de Aja Slide, el cual les pedimos que abran y puedan ir respondiendo las preguntas. En la pantalla también se podrá ver cómo van respondiendo automáticamente estas preguntas. Y la primera de ellas es, consideras que es fácil realizar trámites en el SSI. Y ya vemos que hay varios que ya están respondiendo. Vamos a darnos unos 30 segundos para hacer esta, para responder, justamente utilizando esta aplicación. Aquí la votación pareciera estar, hay un grupo que pareciera decir que no, y otro que sí. Son dos bloques importantes y ya sea que estos son los últimos segundos, justamente el link lo consigue en el chat. Está colocado de ser entre, justamente entre los últimos. De todas maneras, para que lo puedan, los vamos a colocar nuevamente para que lo tengan. En caso de que no hayan podido responder, tengan, vamos a dar unos segundos adicionales. Ahí tienen el link. Y la participación, la verdad, bastante dividida la votación en este caso. Un 40% se decanta por el sí y un 55% por el no. Podemos ir pasando a la segunda de las preguntas. La segunda de las preguntas es, ¿cómo ha sido su experiencia al efectuar trámites ante el SII? Bien, yo creo que estamos en los últimos segundos para hacer las respuestas. Agradecemos la alta participación de la actividad en esta primera sesión. Y yo creo que, bueno, visto esto, creo que podemos dar justamente la palabra a nuestros dos relatores. Damos la bienvenida a Darío y después se unirá a nosotros Félix. Así que, bueno, bienvenido Darío Virot. Y te dejo en la palabra y para que nos comentes tanto de las preguntas como de lo que va a ser esta primera parte de este módulo, de este primer módulo que estamos desarrollando. Así que bienvenido Darío. Perfecto, ahí sí. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar de esta actividad. Me acompaña Félix Rojas, quien también va a estar como panelista, digamos, en esta jornada. Y tal como se ha planteado, la idea es hablar un poco de lo que es formalización y emprendimiento. Son temas que no sé, es muy difícil agotarlos en poco tiempo. Pero nuestra intención, al menos en esta jornada, es primero de generar algunas preguntas que puedan surgir, las cuales nosotros vamos anotando, y vamos a tratar de resolver las interrogantes que aparezcan en lo que queda de esta jornada. Y además nosotros, esas preguntas, el compromiso que tenemos es el de sistematizar las inquietudes que vayan apareciendo, las que sumamos a otras inquietudes que han ido surgiendo en otras actividades similares que nosotros hemos efectuado. Con eso, vamos a construir una especie de dossier, por decirlo así, en el cual se incluyan las preguntas y las respuestas, por si eventualmente alguien necesite consultarlo, y vamos a canalizar aquello a todas aquellas personas que se hayan inscrito en esta actividad. Para que tengan tranquilidad, digamos, de que les van a llegar las preguntas contestadas, digamos, si es que eventualmente hubiese algún tema que no hayamos logrado resolver por temas de tiempo. Entonces, básicamente, además de agradecer la participación, señalar que me acompaña Félix Rojas, como se señaló en la presentación inicial, fiscalizador tributario de la Subdirección de Fiscalización. Y básicamente, durante esta actividad, lo que vamos a hacer es dividirnos en dos momentos. El primero de ellos es el barfome, digamos, es netamente expositivo, en el cual yo les voy a contar más o menos grandes rasgos cómo se puede llevar adelante todo lo que tiene que ver con la formalización. Hay una serie de temas o claves que hay que considerar al momento de formalizarse. Y en una segunda etapa, como ya anticipé, don Félix Rojas va a responder las inquietudes que vayan apareciendo. Entonces, esa es como la organización o los momentos que va a tener esta actividad. Bueno, primero, vamos a comenzar dando cuenta de algunos temas no menores. que no son tan tangibles, pero que sí es relevante señalar siempre que la formalización tiene beneficio. Porque, en general, muchas veces cuando se trata de efectuar un emprendimiento, a veces quien emprende encuentra una serie de obstáculos. Y uno de esos obstáculos percibidos es el de precisamente llevar adelante una serie de trámites que nos permitan cumplir con la normativa existente. En ese sentido, siempre me permito recordar que el Servicio de Impuestos Internos no es una entidad que lo que busque sea hacer la vida más difícil a las personas, sino que lo que hace simplemente es fiscalizar lo que está establecido en las leyes. El Servicio de Impuestos Internos no dicta las leyes, pero sí debe fiscalizar lo que la ley establece. Y en las leyes están contenidos muchos de los elementos que aparecen. Cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de este proceso que debe llevar adelante una persona que busque generar un nuevo negocio, naturalmente eso es lo que la ley de alguna forma obliga. Ahora, el formalizarse, por lo tanto, más allá de lo que signifique desde el punto de vista administrativo, para cada cual, también debe ser visto como una oportunidad. Ahora, a veces eso es difícil de comprender, digamos, porque uno en realidad siempre hace trámites, pero los trámites hay que hacerlo, lamentablemente así. Y lo que ha hecho el Servicio ha sido intentar reducir los tiempos y el acceso, o más que reducir el acceso, la facilidad de acceso a mejorar, la facilidad de acceso a los trámites. Ahora, la formalización permite naturalmente acceder a créditos, permite acceder también a algunos programas públicos. Hay ejemplos en Corfo y Cercotec, entre otros. Y también, como pasó a propósito de la pandemia, permite acceder a las empresas a ciertos beneficios tributarios. Ahí hay algunas medidas de apoyo que se implementaron a propósito del COVID. Entonces, existe también una contraparte, desde el punto de vista de lo que son los beneficios de la formalización, que vale la pena considerar. Sin embargo, antes de iniciar cualquier cosa, es importante tener súper presente que, para formar una empresa, uno puede tomar una primera decisión. Y esa primera decisión, que no es menor, es la de decidir si vamos a hacer que esta empresa opere como persona natural, o bajo esta figura que se llama persona jurídica. Y esta primera decisión no es menor, porque esta decisión va a traer una serie de consecuencias más adelante, como vamos a tratar de ir contando algunas durante esta jornada. En concreto, cuando hablamos de una empresa como persona natural, estamos hablando de que esta empresa está formada por la persona propiamente tal, o como se habla habitualmente del dueño. Uno es como dueño de su empresa. Pero en este caso, lo relevante es que todos los derechos y todas las obligaciones de la empresa las ejerce la persona. Y, por lo tanto, es la persona quien es responsable de todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. O que tiene esta entidad, digamos, que le llamamos empresa. Vamos a ver que esto es distinto a lo que ocurre cuando se hace a través de la modalidad de persona jurídica, donde existe una separación en este sentido. Acá, entre los beneficios que tiene, es que la empresa naturalmente funciona con el mismo root de la persona. Y, por lo tanto, no se requiere de mostrar un capital y puede funcionar bajo estas dos modalidades que ahí aparecen, como empresa unipersonal o individual o microempresas familiares. Vamos a ver que, en particular, esto también tiene algunos beneficios, funcionar bajo esta modalidad. Pero también tiene una contracara. Que es la que aparece detallada cuando hablamos de lo que significa operar como persona jurídica. Y, naturalmente, cuando hablamos de persona jurídica, siempre se nos viene la idea, el concepto como de sociedad. Cuando más de una persona... Lo que pasa es que, lo que pasa es que sabemos por qué, Manuel, es que nosotros tenemos que conversarlo. Escucho ahí un... Vamos a silenciar, disculpen. Sí, muy bien. Entonces, bueno, suele ocurrir cuando hacemos presentaciones online, cuando estamos todos ahí acostumbrándonos al uso de Zoom y este tipo de herramientas. Pero lo importante respecto a lo que estamos comentando es que acá, esta entidad que aparece como empresa, la diferencia está en que, como se constituye, tiene un rol propio. Y al tener un rol propio, las obligaciones las toma la empresa. Es decir, acá hay una separación entre lo que son las responsabilidades de la persona como socio y las responsabilidades que tiene la empresa. Ahora, en este caso, cuando yo constituyo, se constituye una persona jurídica, evidentemente hay que disponer de un capital. Y eso ha sido establecido. Y es lo típico cuando una persona, o un grupo de personas constituyen una empresa y tienen que operar cumpliendo ciertas formalidades, como tiene que ver con lo que implica la constitución de la empresa, ir al registro, al conservador, para formalizar la existencia de esta entidad. Y aquí hay muchas formas, muchas modalidades. Siempre se habla de sociedades anónimas, por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras. Acá vemos que aparecen distintas modalidades que es importante considerar también. Especialmente la que ha estado más, tal vez, de moda durante los últimos años tiene que ver con la empresa individual de responsabilidad limitada, la famosa IRL, que también aparece como una posibilidad en este sentido. Naturalmente, este tipo de entidades tienen requisitos legales que son distintos, por su forma. Al menos como persona natural. Si usted quiere llevar adelante una empresa, un emprendimiento, evidentemente para constituirse como tal requiere el cambio de identidad. Y es importante hacer notar, sobre todo hoy en día, con todo lo que significa el despliegue de las redes sociales y nuevas formas de hacer negocio, que son más virtuales, que menores de edad también pueden hacerlo en la medida que tengan un representante que pueda, de alguna manera, figurar por ellos. Ahora, es importante también hacer notar que está la posibilidad de constituirse bajo la forma de lo que es una microempresa familiar. Y esta es una alternativa que es bastante conveniente en algunos casos, porque lo que busca es facilitar la posibilidad de llevar adelante a un emprendimiento. Nosotros sabemos que muchas veces en el mundo de la cultura, o particularmente en el mundo, por ejemplo, de los artesanos, esto suele ocurrir. La casa aparece como el espacio de trabajo privilegiado. Y eso también es posible. En este caso particular, lo que interesa es que se ejerza la actividad económica en la casa habitación, estamos hablando siempre de lo que es la microempresa familiar, y que se cumplan ciertos requisitos o formalidades, como por ejemplo, documentar o acreditar que es posible utilizar esa vivienda para los fines comerciales que se desean. Esto particularmente es importante cuando uno arrienda domicilio. Al menos la escritura o el contrato de arriendo más bien debe permitir explícitamente que se utilice la vivienda para ese tipo de fines. Ahora, en este caso estamos hablando siempre de la microempresa familiar. Es importante que no trabajen más de cinco personas extrañas a la familia. Y esto tiene que ver con el nombre, con microempresa familiar. Es eso, ¿no? Un grupo familiar que está trabajando. Y que básicamente el capital con que inicia la empresa no exceda a las mil web. ¿Qué es distinto a lo que pasa con las personas jurídicas? En este sentido, lo que aparece es que como obligación natural debe aparecer la escritura de constitución que debe ser publicada en el diario oficial, debe ser inscrita en el registro de comercio e incluso hoy en día está la posibilidad de hacerlo a través del sitio de tu empresa en un día que ha dispuesto el Ministerio de Economía que facilita la creación de la empresa de manera totalmente virtual y que puede hacerse con extrema rapidez, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que quiero señalar es que estas dos modalidades están presentes y que cada cual tiene consecuencias distintas. Y que hoy en día la idea de generar una persona, operar bajo la modalidad de persona jurídica no es algo tan complejo como quizás lo era hace un tiempo atrás. Hoy en día, gran parte de los trámites se ha virtualizado o digitalizado, lo que facilita bastante aquello, ¿no? Ahora, es importante, volviendo a lo que estaba señalando recién, hacer notar que cuando uno opera como persona natural, en general, hay trámites o cuando quiere constituirse como tal que se puede hacer a través de Internet. Es importante sobre todo esto cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que es la persona jurídica. Obtener una escritura legal de constitución se puede hacer a través de Internet. La publicación del extracto también se puede hacer a través de Internet. Incribirse en un registro de comercio también, ¿no? Y todo el tema empieza en un día por definición opera a través de canales digitales, ¿no? Y, naturalmente, respecto a lo que es la escritura pública y protocolización, es un trámite que se realiza en la notaría, la inscripción en el registro de comercio se realiza en el conservador de bienes raíces y lo mismo con la publicación en el diario oficial, ¿no? En definitiva, hoy hay espacios que se han ido abriendo que permiten facilitar a las personas que puedan cumplir con estos requisitos de formalizarse, ¿ya? Esa es como la idea principal. Ahora bien, dicho todo lo anterior, llegamos al tema o al punto donde vamos a hablar nosotros y donde vamos a poner más énfasis que tiene que ver con cómo uno hace esto ante el servicio de impuestos. Yo ya he dicho hace un momento que este tipo de acciones no son antojadizas del servicio, ¿no? Vuelvo a insistir en que existe una ley y que establece o mandata el cumplimiento de este tipo de obligación, ¿no? Y por lo tanto, la formalización ante el servicio de impuestos internos implica pasar por una especie de camino, de ciclo, de vida, y quien comienza con la obtención de una clave tributaria sigue con la obtención de un RUT con lo que tiene que ver con el inicio de actividades propiamente tal, con seleccionar un régimen tributario, indicar qué documentos tributarios son los que voy a emitir para acreditar las ventas de productos o servicios, cómo declaro mis impuestos, cómo cumplo con la obligación de actualizar mi información y de qué manera pongo término de giro si es que no quiero continuar adelante con este tipo de negocio, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la clave tributaria. Y en concreto, todos sabemos que cuando accedemos al sitio web del servicio de impuestos internos debemos indicar o digitar una clave, ¿no? Se nos pide una clave para acceder y esto lo que hace es asegurar que la información tributaria que entregue a las personas sea debidamente resguardada, ¿no? Y eso porque en Chile existe esta idea o existe esta obligación de parte del servicio de impuestos internos de asegurar la confidencialidad de la información. Entonces, por eso es importante que se cumpla con estos requisitos de la clave alfanumérica que tenga el precio de 10 caracteres, etcétera, ¿no? Y es importante señalar que esta clave se entrega tanto a personas naturales como jurídicas y que una vez que uno tiene esa clave uno puede ya hasta acceder a todo el menú o todas las posibilidades que entrega la institución a través de la plataforma web. ¿Ya? Acá estoy mostrando un pantallazo por decirlo de alguna forma de cómo es el portal donde uno accede o puede obtener la clave tributaria, ¿no? Uno a través del sitio está la opción ahí desplegada y uno pincha simplemente en obtener clave tributaria donde también aparece en un conjunto de guías paso a paso. Como tenemos podríamos hablar días sobre estas temáticas entonces nosotros vamos a ir poniendo los énfasis y los puntos más importantes y como señalé hace un rato después al final vamos a dejar el espacio para preguntas y eventualmente si queda algún tema pendiente ahí nosotros nos vamos a encargar de que en ese dossier que señalé vuelvo a repetir tengamos o nos aseguremos de llegar la respuesta para que después puedan verla con más tranquilidad. ¿Ya? Ahora bien volviendo al tema de la clave tributaria es bastante sencillo y en general el sitio web del servicio de impuestos internos trata de hacerlo lo más siempre posible. Ahora de acuerdo a lo que se señaló hace un momento claro muchas personas la mayoría y suele ocurrir eso y nosotros entendemos que así sea piensa que es complejo de repente iniciar trámites del servicio de impuestos internos y también en general la experiencia tiende a predominar una experiencia que es más o menos intermedia que no es ni buena ni mala que es lo que pasó con un comienzo cuando planteamos las preguntas y en ese sentido vuelvo a insistir que que la los temas tributarios y ustedes ya lo habrán visto a través de la presentación que yo estoy haciendo no son tan entretenidos como uno quisiera tienen esta este peso de ser un poquito áridos como se señaló en un comienzo y bueno lo que ha hecho el servicio de impuestos internos es tratar de facilitar un poco el cumplimiento a través de este tipo de canales entre otros que hay algunos de ellos voy a mencionarlos al final ¿ya? Ahora una vez que una persona ya sea natural o jurídica obtiene la clave tributaria puede dar paso al siguiente escalón podríamos decir al siguiente eslabón de la cadena que tiene que ver con obtener el RUT y efectuar el inicio de actividades que son dos cosas que están muy ligadas entre sí pero que no son lo mismo ¿no? El RUT como bien sabemos es el número único que permite identificar a cada contribuyente ¿ya? Naturalmente las personas naturales ya tenemos RUT ¿no? Entonces no es necesario en ese sentido obtener el RUT pero sí las personas jurídicas deben obtener el RUT que las van a identificar ante el servicio de impuestos internos y también en el sitio web está la posibilidad de obtener el RUT ¿no? Ya que obtuve la clave primero luego puedo pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con obtener este número único en el caso de quienes acceden al sitio de tu empresa en un día el portal que mencionamos del Ministerio de Economía automáticamente el sistema va a entregar un RUT ¿ya? Entonces eso también facilita las cosas pese a que en ese caso se debe dar un aviso de inicio de actividades ante el servicio de impuestos internos ¿ya? Y acá estoy mostrando un portal que es el portal del sitio web que todos conocemos ¿no? El SI SI.cl donde está la posibilidad de obtener el RUT ¿no? Ahora obtenido el RUT ya tenemos el número que nos identifica si es que armamos una sociedad por ejemplo ¿no? O una persona jurídica más bien una vez obtenido el RUT ya podemos efectuar concretamente lo que es el inicio de actividades ¿ya? Y acá creo que la pregunta que tal vez más se repite y probablemente haya preguntas en esta dirección al final de esta exposición tiene que ver con cómo se selecciona el código de actividad económica siempre nosotros insistimos bastante en la idea de que esto no es antojadizo del servicio ¿no? No es que el servicio quiera hacer la vida más difícil a los contribuyentes todo lo contrario mientras más fácil sea la vida el contribuyente mejor va a ser su cumplimiento tributario entonces pero hay convenciones internacionales respecto a lo que son los códigos de actividad económica y que son necesarias también para saber cómo se comportan los distintos agentes económicos en un país como Chile en este caso y por lo tanto estamos todos obligados cuando iniciamos un emprendimiento y cuando hacemos la formalización ante el servicio de impuestos internos a seleccionar un código de actividad económica ¿ya? y para eso hay una guía que está dispuesta en el sitio web del servicio donde aparece información respecto de cómo se puede hacer la obtención o cómo se puede uno puede uno descubrir de manera más simple cuál es el código de actividad económica que es más pertinente para el tipo de acción que yo estoy efectuando ¿no? como uno puede ver en el sitio web aparece la opción en inicio de actividades donde están los códigos de actividad económica y aparece un buscador que permite a uno buscar por rubro ¿no? uno puede ir acercarse más o menos a lo que uno está tratando de llevar adelante como actividad económica y en cada caso lo que aparece va a ser un código ¿no? acá a modo de ejemplo uno podría decir que el código 592.000 corresponde a actividades de grabación de sonido y edición de música ¿no? que es un código que está efectuado ahí y que está disponible a través de internet para efectuar su inscripción ¿ya? esto tiene que ver básicamente esta idea de disponible a través de internet con lo que vamos a llamar verificación de actividades hay actividades que naturalmente deben ser verificadas en terreno ¿no? por su naturaleza pero otras pueden ser verificadas a través de de los canales de distancia ya sea adjuntando alguna documentación que acredite que yo voy a desarrollar ese tipo de actividad y por lo tanto voy a inscribir ese código por ejemplo el código 900002 corresponde a actividades artísticas realizadas por bandas de música compañía de teatro circunstancias y similares que también está efectuada y también se puede acreditar desde medios remotos ¿no? o por ejemplo el 900003 que corresponde a actividades de artísticas realizadas de forma independiente actores, músicos, escritores entre otros que no está afectuada en este caso y que también permite ser o puede ser acreditado a través de distancia ¿no? entonces en definitiva lo que quiero señalar es que existen distintos rubros y ahí el trabajo que habitualmente tienen que hacer las personas que quieren iniciar un emprendimiento es el de seleccionar adecuadamente aquel código que va a representar la actividad que van a desarrollar ahora bien una de las preguntas que siempre nos llega tiene que ver con cuántos códigos se pueden seleccionar si se puede seleccionar más de un código y se puede seleccionar más de un código es recomendable sin embargo que los códigos tengan alguna relación que sean rubros afines ¿no? sería muy raro que una persona seleccionara por ejemplo la actividad que aparece ahí señalada ¿no? actividades artísticas y además seleccione la actividad de hipódromo y además seleccione una actividad que tenga que ver por ejemplo con la industria nuclear por decir alguna cosa ¿no? eso sería muy extraño en general hay cierta asociación hay cierta coherencia entre los códigos de actividad económica que corresponde señalar o que corresponde inscribir más bien y además al momento de la inscripción y me permito mencionar esto cuando una persona se inscribe o hace la inscripción ante el servicio de impuestos internos también se le pide que anote una glosa es decir que con sus propias palabras exprese la actividad económica que va a desarrollar y eso es muy valioso para nosotros como institución porque se hacen análisis respecto de lo que está declarado y los códigos de actividad económica que también aparecen inscritos ¿ya? entonces eso también ayuda a de alguna manera seleccionar mejor cuál es el código que corresponde inscribir ¿ya? ahora bien como dije recién acá hay un tema de verificación de actividades el servicio debe hacerla pero muchos de estos elementos se pueden desarrollar a distancia no es necesario que vaya un fiscalizador del servicio de impuestos internos y vaya al domicilio de la persona verificar que la actividad se está desarrollando necesariamente ¿no? eso hoy en día se ha ido virtualizando en el sitio web de impuestos internos en general como estructura uno puede encontrar lo que aparece como guías paso a paso ¿no? en general uno entra y ve la guía paso a paso y ahí aparece siempre explicado con un detalle mayor al que estoy señalando yo ahora cómo opera el trámite y qué pasos hay que seguir para cumplir con él ¿ya? ahora bien mencioné recién que es importante en esta etapa demostrar que se está constituido legalmente es importante disponer de las escrituras de constitución sobre todo cuando estamos hablando de personas jurídicas ¿no? naturalmente la cédula de identidad y en algunos casos como dije es importante acreditar también la actividad económica básicamente en algunos rubros que son bastante particulares y que escapan al mundo de la cultura y las artes ¿no? ¿cómo se acredita a distancia la actividad económica? bueno hay facturas de proveedores hay contratos de arrendamiento etcétera y otra documentación que eventualmente le van a solicitar ¿ya? y en general siempre es recomendable para este tipo de trámites poder incluir documentación que esté en original ¿no? entonces ya sabemos tenemos que obtener la clave tributaria obtenemos el RUT llevamos adelante lo que es el inicio de actividades donde yo destaque particularmente lo que tiene que ver con los códigos de actividad económica ¿no? y porque a modo de paréntesis hay otros temas también o sea ¿cuál es el domicilio que voy a presentar? etcétera o sea ahí al menos mencioné que era relevante que si el domicilio en que uno va a llevar adelante la actividad es no es propio es arrendado en ese caso es importante acreditarlo a través de lo constato ¿ya? yo voy a terminar con esto y al final vamos a dejar un espacio de preguntas a José Fina ¿ya? no es que no me la vaya a saltar pero vamos a tocar todas las preguntas al final ¿ya? ahora dado esto que tenemos clave tenemos RUT hicimos inicio de actividades vamos a a pasar a una siguiente etapa que tiene que ver con la selección o elección del régimen tributario acá ya el tema se complejiza ¿ya? porque existen diversos regímenes tributarios nosotros al menos en esta presentación hablamos solamente de uno que es un régimen tributario para pequeños contribuyentes que tiene sus características propias que es un régimen simplificado ¿no? que está muy orientado a pequeños comerciantes a artesanos ¿no? que tienen como particularidad que venden directamente a el consumidor final ¿no? que venden o como se dice muchas veces venden directamente al público ¿ya? y tiene algunas características que son relevantes como por ejemplo que libera la obligación de emitir boletas ¿no? por venta y servicio que el pago del IVA se puede realizar cada tres meses ¿no? y acá hay que cumplir con ciertas características o requisitos por mencionar solo algunos ser persona natural ¿no? como dije recién vender directamente al público y un monto neto promedio de ventas en los últimos doce meses que no exceda las 20 UTM y es importante ahí señalar que el servicio impuesto interno analizado los antecedentes le puede dar esa calificación ¿ya? que tiene esos beneficios como los que he mencionado hasta ahora sin embargo vuelvo a señalar que a través del sitio web aparece harta información que de alguna manera permite tener más antecedentes respecto de cómo opera esta tributación simplificada de IVA quiénes se pueden acoger etcétera ¿no? ahí está también detallado nosotros podríamos profundizar con otros temas pero probablemente debísemos estar un par de semanas hablando de estas temáticas porque tiene su complejidad y por eso es que nosotros estamos haciendo como la estructura más o menos en que consisten estos temas para después ir profundizando a través de las preguntas ¿ya? dado lo anterior viene otro punto clave que tiene que ver con los documentos tributarios y en este caso es importantísimo que las que quienes lleven adelante un emprendimiento en cualquiera de los rubros que conocemos cumplan con la emisión de los documentos tributarios correspondientes ¿no? cuando hablamos de documento tributario se habla siempre de lo que entendemos como boleta factura guía de despacho etcétera ¿no? y en este caso una vez que ya se hizo el inicio de actividades y se hizo la verificación ¿ya? sea o no en el domicilio o sea a través de los canales virtuales que acabo de mencionar hace un rato ahí va a llegar un momento en que ya va a estar efectuada ya la autorización para la emisión de este tipo de documentos ¿no? estos trámites se han agilizado harto bastante eso cae más rápido y por lo tanto la idea es que esto ya no sea un obstáculo para poder emprender ¿no? ahora bien acá es donde aparecen como dos alternativas ¿no? si yo en algún momento tengo que enfrentarme a la emisión por ejemplo de facturas ¿no? en ese caso aparece la posibilidad de optar por un sistema gratuito que tiene el servicio impuesto interno ¿no? el servicio tiene un menú de factura electrónica que lo que hace es ayudar a la persona que puede emitir las facturas correspondientes sin necesidad de adquirir un sistema de facturación propio que eso lo hace las grandes empresas o de mercado es decir que se comercializa a través de distintos proveedores ¿no? entonces es importante considerar que el servicio pone esta herramienta a disposición de quienes deben emitir facturas electrónicas ¿no? además de notas de débito y crédito también y para eso está el portal de la factura electrónica que tiene el servicio impuesto interno donde también uno puede verificar si está obligado o no a emitir facturas ¿no? entonces ahí el servicio automáticamente puede verificar en el caso de aquellas personas que ya tengan un historial de funcionamiento si es que cumplen o con las características para hacerlo ¿no? ya que no todos están obligados a ser facturadores electrónicos pero de todas maneras lo relevante que queremos señalar es que el servicio ha dispuesto de este tipo de herramientas buscando siempre facilitar el cumplimiento tributario en el portal de la facturación electrónica ahí aparecen actos elementos aparecen explicados o cómo se puede emitir cada uno de los documentos ¿no? desde factura electrónica guías de despacho u otros y también aparecen otras opciones para administrar libros de compras y ventas entre otras cosas que son naturalmente relevantes para el funcionamiento de una empresa bueno ahí don Félix Rojas en otra exposición hablaba por ejemplo del tema del contador de lo importante que es hacerse asesorar lamentablemente el servicio de impuestos internos no puede entregar asesoría nosotros no podemos asesorar ¿ya? porque eso puede ser mal interpretado evidentemente pero también siempre es recomendable que las personas que no tienen un conocimiento detallado de estos temas que son difíciles incluso para quienes trabajamos en el mundo tributario puedan en lo posible asesorarse a través de un contador o una persona que tenga la expertise necesaria en esta materia ahora bien acá llegamos a uno de los puntos más sensibles que es el de declaración de impuestos naturalmente es importante que se haga la declaración de impuestos correspondiente y para eso existen diversos tipos de declaraciones la más relevante a nivel mensual es la declaración de IVA el famoso formulario 29 el servicio de impuestos internos ha tratado de facilitar este proceso recuerden que años atrás cada persona o empresa más bien que está afecta a IVA debía hacer su propia declaración y hacer esa declaración era algo complejo muchas veces hoy en día el servicio presenta una propuesta de declaración de IVA que facilita bastante las cosas y además ha generado la app IVA que también permite obtener esta propuesta de declaración de IVA a la cual se puede acceder fácilmente a través de un dispositivo como un teléfono celular a nivel anual está la declaración de renta y en este caso también el servicio presenta una propuesta y es importante señalar que también existe un aplicativo una aplicación que es eRenta que en este caso ofrece esta declaración para personas naturales o sea en definitiva el servicio ha tratado de facilitar el cumplimiento tributario a través de estas herramientas que ha ido desarrollado ¿Ya? En concreto sí quiero señalar también que existe un espacio en el sitio web del servicio de impuestos internos con preguntas frecuentes por ejemplo respecto a lo que es el formulario veintinueve que tiene que ver con la declaración mensual ¿Cierto? En qué consiste la propuesta quién está dirigido etcétera ¿No? Qué códigos son los que la componen y lo propio también con las preguntas de renta que están asociados básicamente al formulario veintidós ¿No? Donde hay harta información ahora bien otra de las obligaciones tiene que ver con actualizar la información en el mundo tributario no todo significa simplemente obtener el RUT hacer inicio de actividad y empezar a funcionar sino que está como acabo de decir la selección del régimen los documentos tributarios que corresponde emitir cumplir con las declaraciones de impuestos pero también actualizar la información y es una obligación que tenemos los contribuyentes las de actualizar nuestra información ante el servicio de impuestos internos cada vez que esta información cambia como por ejemplo la dirección el correo electrónico un número de teléfono ¿No? Eso es muy relevante porque es una obligación ¿No? Entonces acá existe también un espacio en el sitio web donde está la opción de actualización de información y en ese espacio es donde aparecen opciones como las que acabo de mencionar los datos de identificación el domicilio el giro ¿No? Que lo vimos hace un momento cuando uno selecciona un giro o una actividad económica también puede actualizar o puede agregar eventualmente o lo que se conoce como ampliación del giro ¿No? También se puede hacer a través de este canal ¿No? Es decir cuando uno selecciona una actividad económica no quiere decir que quede preso de esa actividad sino que se puede hacer la correspondiente presión del giro y para eso para ver qué es lo que se requiere en ese caso está también disponible este canal que acabo de mostrar lo mismo las empresas más grandes que pueden agregar o eliminar sucursales y como dije recién cambiar correo electrónico o agregar o cambiar un teléfono de contacto ¿No? También es importante señalar que está la opción de ser notificado por correo electrónico lo que también facilita muchas veces los trámites al pedirle al servicio que cualquier notificación no tenga que ser efectuada solamente en el domicilio sino que pueda ser efectuada a través de canales virtuales como aparece ahí es el correo electrónico ahí también en este espacio aparecen guías paso a paso que de alguna manera lo que buscan es facilitar el cumplimiento de todos los contribuyentes ¿No? Y acá tengo un ejemplo ¿No? de cómo aparece una guía donde acá aparece mencionado lo que tiene que ver con cómo se realiza la modificación de datos cuando uno entrega esta información al servicio de impuestos internos ya sea el root o inicio de actividades ¿No? De ahí está señalado que quién debe solicitar el trámite cómo se hace ¿No? ¿Cuándo se hace el trámite y qué documentación se requiere? Que en realidad esos son como los cuatro ítems más relevantes cuando uno se enfrenta a un trámite ante el servicio de impuestos internos Es importante señalar ya lo he dicho lo vuelvo a reiterar que gran parte de estos trámites está hoy en día virtualizado y se puede realizar a distancia cómodamente desde un computador Finalmente hay una de las etapas con las que se enfrenta al contribuyente es cuando ya deja de cumplir la actividad económica que busca desarrollar En este sentido mencionar que es obligación cuando ya no se realiza más la actividad avisar formalmente a impuestos internos respecto de que no va a funcionar más y por lo tanto se hace el término de giro ¿Por qué es importante? Porque eso extingue las obligaciones Si yo no hago término de giro y dejo de funcionar de hecho hay obligaciones que van a seguir pendientes y eso al final me puede generar problemas Entonces para evitar esos problemas lo mejor es poner el término de giro ¿Ya? Una vez que se termina la actividad uno tiene un plazo de dos meses para hacer el término de giro entre servicios impuestos internos trámites que también se puede realizar como ya he insistido hartas veces online Entonces por lo tanto eso facilita bastante las cosas pendientes ¿Ya? Incluso si quedan impuestos pendientes por cancelar o por pagar también en ese sentido también se puede hacer el pago de esos impuestos a través de internet ¿Ya? Ahora es importante agregar que con los cambios que ha habido en las leyes tributarias en el último tiempo también hay alguna facultad que se ha agregado y el servicio puede hacer término de giro por cuenta propia no a cualquier contribuyente tienen que hacer una serie de condiciones ¿No? Por ejemplo cuando un contribuyente se constata que cesa su actividad económica y se cumple una serie de requisitos el servicio unilateralmente puede poner término de giro cuestión que tampoco es de un día para otro o sea tiene que pasar una cantidad de tiempo importante para que eso pueda hacerse efectivo así que eso también mencionarlo como una atribución Y acá presento también parte de la guía donde se señala que este trámite se puede hacer 100% online que el término de giro se puede hacer a través de esta vía indicando también que quiénes son las personas o los contribuyentes y las contribuyentes que pueden cumplir con este término de giro cómo se hace el trámite cuándo se hace el trámite y cuál es la documentación que se requiere para cumplir con él Toda esta información está contenida en el sitio web pero naturalmente a veces navegar por el sitio web del servicio de impuestos internos puede resultar si bien es bastante intuitivo en general puede resultar un poco confuso y en ese sentido es que hay otros apoyos que ha dispuesto servicios de impuestos internos como por ejemplo la guía del emprendedor esa guía que está disponible en el sitio web del servicio está en la página principal ahí aparecen los apoyos que tiene el servicio y aparece la guía del emprendedor básicamente pensando siempre esta guía junto con el portal del emprendedor en facilitar sobre todo hoy en día considerando que gran parte de las personas producto de la pandemia han tratado de desarrollar sus actividades económicas desde sus hogares y han empezado a hacer mucho comercio online a vender productos a través de distintas plataformas en ese sentido el portal y la guía que acabo de mencionar orientan bastante respecto de cuáles son los trámites que hay que hacer porque independientemente que uno opere desde su propia casa o desde la habitación o desde el lugar en el que uno habita tiene que cumplir igual las obligaciones tributarias aunque uno no tenga una tienda física que uno cumpla simplemente con vender a través de medios digitales también las obligaciones tributarias permanecen vigentes y se hacen exigibles en este caso a todos los contribuyentes entonces eso es importante señalarlo porque a veces también aparece como duda es decir si yo vendo desde mi casa ¿tengo que cumplir obligaciones tributarias? y la respuesta es sí está obligado a cumplir esas obligaciones en este sitio también aparece material de ayuda como es la guía que acabo de mencionar aparece información respecto a los códigos de actividad económica un portal informativo sobre factura electrónica sobre los regímenes tributarios yo mencioné solamente uno hay otros regímenes que tienen más complejidades y también aparece todo lo que acabamos de señalar como uno hace la inscripción y obtención del RUT el inicio de actividades la verificación términos de giro entre otros aparece señalado también algunos canales de ayuda y señalar también que el servicio dispone de algunas facilidades para entregar cursos en línea a veces basta entrar al sitio y a veces están disponibles ahí cursos que son casi automatizados en que uno puede entrar y seguir una serie de de clases que están ahí grabadas junto con algún tipo de pruebas y otro tipo de cosas que ayudan a mejorar la experiencia de aprendizaje ¿ya? todo esto bajo el convencimiento de que un contribuyente que tiene mayor información puede cumplir mejor con sus obligaciones tributarias ¿no? entonces hice un barrio bastante rápido sobre cómo uno entra a este mundo de la formalización y estoy seguro que hay muchas preguntas respecto de cómo se deben enfrentar estos estos procedimientos o estas acciones y por eso yo gentilmente le voy a dar el paso a don Félix Rojas que es el experto tributario que me acompaña para ver de qué manera podemos enfrentar las distintas preguntas que eventualmente puedan ir apareciendo así que don Félix hola buenas tardes primero saludarlos a todos y estaba ahí viendo en el chat algunas preguntas que nos llegaron al chat en relación a las dudas que habían y estaba tratando de responderlas de todas maneras las voy a seguir respondiendo ahora digamos en vivo y primero saludarlos a todos y agradecer esta invitación que nos hacen a Servicio Impuesto Internacional para participar en estas instancias que nos acercan realmente al público objetivo que nosotros nos gustaría tener mucho más de cerca y contar con un tiempo digamos más extenso para responder dudas que muchas veces se dan y no es posible que la regional a veces por un tema de problemas de tiempo o la gente también que trabaja ahí no se da el tiempo para responder adecuadamente por eso me llamó bastante la atención que fue bastante positiva la respuesta a las primeras preguntas don Darío no sé qué piensa usted pero me sorprendí un poco porque la verdad esperaba un poco más digamos más cruento el tema de cómo ha sido la atención en regionales porque la realidad es que es bastante difícil que en la regional a veces nos den respuesta adecuada y uno se va con bastante frustración y uno lo dice porque no ha tocado estar al otro lado hay veces que a uno por distintas maneras le ha tocado estar al otro lado y se ha frustrado digamos y en ese sentido estas instancias se agradecen para poder ir aclarando cosas y demostrar que en el servicio expuesto interno no somos aquellos que andamos persiguiendo porque sigue el contribuyente como estos monos monitos que andan con el hacha así como los típicos dibujos animados no queremos ser eso queremos cambiar un poco el paradigma y acercarnos a la ciudadanía y decirles que nosotros estamos para ayudarlos que el éxito de ellos y finalmente si a una empresa le va bien a un emprendedor también a nosotros nos va bien y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en esta digamos en esta charla y tratar de mostrar la herramienta la herramienta que el servicio ha puesto a disposición que es mucha herramienta tecnológica que a veces no se conoce y que a veces por desconocimiento el contribuyente no utiliza diciendo que les puede ayudar a ser de mucha ayuda estaba respondiendo en el chat algunas consultas que llegaron estaba justo escribiéndole a Gonzalo que Gonzalo ya me había hecho una consulta y él también me preguntaba que eran los códigos los famosos códigos NSP así para palabras bien simples son códigos que digamos que son más bien abiertos que siempre el famoso otros que digamos que por cada rubro se va dejando y dice porque no hay un código tal sino que no hay un descriptor tal para la actividad que uno desarrolla que a veces uno puede seleccionar esos códigos para dejarlo un poco más aperturado que quiere decir que dentro de todos los códigos que vimos no hay ninguno que se asimile tan cercano a lo que nosotros queremos como actividad económica lo que sí al seleccionar esos códigos que es lo que pasa sí van a venir obviamente más consultas mayores consultas porque el servicio no va a contar con mayor detalle respecto a la actividad económica en sí que se está realizando y te van a pedir mayores antecedentes respecto a por qué seleccionaste esa actividad justamente para justificar lo que lo que estaba mencionando que es una actividad que no se asimila de muy buena manera a ninguna de las que está descrita en los códigos y por lo tanto te van a pedir quizá mayores consultas u otro antecedente que permitan aclarar realmente cuál es la actividad económica que tú estás desarrollando eso es como el NSP digamos que es como un saquito que está ahí que no tengo cuál seleccionar es como el otro porque no hay un otro si no si mencionar ahí don Félix como bien señala Félix Rojas que claro un NSP es como no clasificado previamente todo lo que no fue clasificado previamente cae en ese NSP claro eso había también otra pregunta de Karina hola Karina dice si se puede crear una empresa bajo personal natural y luego pasarla a personas públicas sí efectivamente tú puedes ser una persona natural como cualquier otra un día X a lo mejor yo presto servicios por ejemplo de contabilidad y al día siguiente yo no quiero ser una empresa de ese tipo sino que no quiero prestar trabajar con boletas sino que quiero formar mi empresa en ese sentido no habría problema en que tú pases de esa actividad a incorporar un nuevo acteco obviamente vas a tener que acreditar incorporar esa nueva actividad económica incorporarla a la que ya tenías por ser persona natural y cumplir hacer todo como este procedimiento que describimos en la diapositiva para validar que efectivamente se pueda ejercer esa actividad económica el caso contrario sí es más complejo y eso yo creo que es bastante complicado pasar de ser la empresa o una persona natural ahí es mucho más complejo tendrías que hacer todo el procedimiento hacer el término de giro por esa actividad económica y ahí quedarte con la actividad de segunda categoría o con la actividad digamos como persona natural pero el paso de ser persona natural jurídica no hay inconveniente en que incorpore una nueva actividad muchísimas gracias Félix y justamente aquí tenemos levantada la mano de José Gil así que si puedes José abrir micrófono y cámara para hacer tu pregunta o comentario a ver José creo que está a ver si no seguimos por otra mientras José se prepara vamos a darle la oportunidad porque justamente vale si quieres perdón José había planteado la pregunta a través del chat también también sí aquí la tengo vamos a decir vale y hay varias de hecho sobre en el caso de José quería saber si es si el SII permite la utilización de una dirección co-work en caso de fundaciones o qué tipo de direcciones permite sí aquí seguramente hay muy comentado lo que han escuchado en relación a estas famosas oficinas virtuales que hay empresas que se dedican a prestar ese servicio y que dicen que no nosotros recepcionamos toda la información no te preocupes etcétera es una una dirección que nosotros te atorgamos ese servicio yo en ese sentido nosotros no recomendamos el uso de oficinas virtuales ¿por qué? porque está incurriendo en un costo que es necesario a modo de ejemplo que te puedo decir hay empresas que a lo mejor se van a dedicar o emprendedores a la distribución de solamente productos por internet en ese caso tú no vas a requerir digamos una bodega una oficina una casa etcétera lo que el servicio ahí te va a requerir es una dirección válida para que tú recibas las comunicaciones de nuestro servicio y además en ese sentido está en la actualidad lo que se llama el ser notificado o recibir las comunicaciones de manera electrónica eso puede ser un correo electrónico por lo tanto no te recomiendo el servicio no recomienda el uso de oficinas virtuales no es necesario y tal como decía Darío en la presentación si cumple los requisitos tú puedes utilizar tu casa como dirección para ejercer en este caso tu actividad económica así que no es necesario que requiera un domicilio para ejercer tu digamos tu actividad como el que mencionaba a lo mejor puede ser un marketplace o que tiene un sitio web no lo sé etcétera ahí lo que va a requerir el servicio es una dirección donde te notifiquemos y donde te lleguen las comunicaciones que tenemos que informar por eso en ese sentido no recomendamos ese tipo de servicio además está incurriendo en un costo que no es necesario perdón don Félix ahí hay un tema que quisiera agregar a lo que muy bien explica don Félix Rojas que es que nosotros como impuestos internos vemos el tema tributario pero a veces hay otro tipo de obligaciones que van más allá de impuestos internos que tienen que ver con la municipalidad y eso es otro tema por ejemplo lo que tiene que ver con la patente municipal eso es un tema que escapa de nuestras facultades y que eso debe verlo cada contribuyente en ese caso con el municipio respectivo eso no es caso y perdón Félix mencionar también que Josefina preguntó hace rato estaba con el brazo arriba de hecho Darío tiene la mano levantada no sé si aprovechamos justamente porque ha hecho dos comentarios también en el chat no sé si Josefina quiera justamente encender su cámara y también el micrófono y hacer la pregunta o el comentario respectivo Josefina ¿me escuchan? hola buenas tardes hola Josefina hola espero que estén súper bien bueno quería agradecerles primero la ayuda a la asesoría y hacer la misma pregunta sobre el domicilio tributario yo estoy muy cercana a cambiar mi domicilio y ya hice la formación de mi empresa como persona jurídica en crear la empresa por un día de manera online la hice con una asesora que es una persona que ya trabaja con su empresa y bueno ya efectué varios de los puntos que hoy día vimos como ¿cómo se llama? las actividades mi empresa es sobre servicios de pintura y decoración y por ende quería preguntar bueno más que preguntar ya que ya dijeron que no recomendaban las oficinas virtuales pero aún así si yo pongo mi dirección actual y después la cambio y actualizo mi información va a ser necesario que se vaya a mi nueva dirección para verificar de manera personal mis actividades porque como son servicios de pintura yo tengo una bodega donde guardo todas mis cosas con las que yo trabajo mi pintura todo eso si mira tal como comentas tú lo primero es que efectivamente como decíamos en la presentación hay que actualizar la información actualizar esta es mi nueva dirección etcétera pero por lo que me escribes tú el tipo de servicio que prestas no sería necesario porque lo que tú haces es un servicio es lo que básicamente va a hacer los servicios de pintura como me comentaba por lo tanto no tenemos que validar que en donde tú estás ubicada estés ejerciendo esa actividad como sería por ejemplo un negocio de comercio de compra y venta en ese sentido es distinto tendríamos que ir a ver que se cambió a otro lugar pero en este caso no lo que sí es importante que actualice esta información y nuevamente que tiene algún cambio siempre eso se mantenga actualizado porque ahí cuando no se actualiza empiezan los problemas que nosotros te enviamos un documento o cualquier cosa y está en otro lugar y empiezan los problemas pero en ese sentido no tendría por qué ir a revisarse nuevamente el domicilio Josefina muchas gracias ¿puedo hacer una última preguntita? sí claro ya bueno viendo los pasos y los puntos yo creo que llego hasta el punto cuatro que son los documentos simultáneos ahí me recomiendan conseguir un contador una contadora que sí o sí la necesito para que ella me ayude con las cosas de servicios impuestos internos porque no entiendo mucho y en verdad quiero capacitarme pero sí sé que ahora ya que tengo el root de la empresa y todo necesito iniciar impuestos internos antes de poder empezar a trabajar con boletas o facturas y todo sí mira nosotros de todas maneras si que tiene la posibilidad de acceder a un profesional que te ayude o te asesore lo recomendamos puede ser un contador etcétera lo importante que también nosotros le decimos a los contribuyentes que ellos son los dueños del negocio por lo tanto también no tienen que desprenderse mucho de ese lado porque a veces hay contadores que andan a última hora o que se olvidan o que después te llega a ti el cobro de la multa y eso no es responsabilidad de ustedes sino que es responsabilidad del contador pero finalmente la persona obligada a enterar los impuestos eres tú entonces independiente de contratar un profesional que te pueda ayudar tampoco le traspases como la responsabilidad y diga está todo ok no también estar pendiente que esté todo al día que vayas preguntando decirle oye cómo vamos con esto qué significa esto cualquier duda él debería ayudarte con eso pero sí si te puede asesorar de todas maneras hazlo es lo que te recomendamos perfecto muchas gracias gracias muchísimas gracias y bueno y continuando con las preguntas vamos a hacer una del chat y otra luego que tenemos también a una fundación que está vamos a ver justamente Boris estaba preguntando Boris es artesano y él quería consultar si los artesanos deben pagar impuestos sí mira hay algo ahí los artesanos hay hay algo bien en particular y a nosotros igual le va a ayudar después cuando le viemos el documento pero como los artesanos lo que prima es en este caso lo que realizan es a través de su arte digamos la redundancia ellos lo que prima ahí es su digamos es su creatividad no prima una actividad digamos de las que generarían renta por lo tanto se entendería que están exentos lo que a lo mejor va a quedar después grabado de impuesto va a ser si es que él establece ya digamos una sociedad que se dedica a la venta de ese producto en particular o él además de generar sus obras o su arte después genere esta otra sociedad que a lo mejor la comercialice el tema del comercio siempre ahí hay un hilo bastante delgado entre cuando queda en efecto el impuesto y cuando no de todas maneras nosotros esa pregunta la tenemos mucho más detallada en este documento que mencionaba Darío donde nos hicieron también consultas parecidas y ahí se dice en qué caso quedan como digamos entre comillas exentos para cierto tipo de impuesto porque ahí lo que prima así en resumen lo que prima es más su intelecto y su creatividad por sobre por sobre el capital es algo bien técnico pero ahí lo que prima es digamos en este caso el tema de su creatividad por sobre por sobre eso pero es mejor descrito en la respuesta que nos vamos a enviar porque ya está como el detalle técnico y todo lo demás pero uno cuando hace estas evaluaciones siempre tiene que evaluar qué es lo que prima si el capital o el trabajo en este caso sería el trabajo gracias tenemos la pregunta de la fundación y dada para que ya creo que puede puede hablar sí a ver si si logra si no le vamos a pedir que lo lo escriba en el chat si creo que tiene un problema para la así que nada por favor si la representante o la representante de la fundación y dada pudiera hacer la pregunta en el chat se lo agradeceríamos vamos tenemos una pregunta tan Félix y que queríamos mencionarles que ha llegado justamente a través del link que se habilitó para cada uno de los participantes pudieran enviar sus comentarios o pudieran enviar cuestiones de su interés y recibimos la siguiente pregunta señala el texto creo que es un paso previo pero influye el inicio de actividades ante SII ¿qué opciones hay para obtener una dirección para una fundación puede ser un espacio co-work? creo que es un tema que han mencionado ya varias veces pero bueno puntualicemos porque por lo visto es una cuestión reiterada entre los participantes si como mencioné anteriormente a lo mejor esto se asocia al tema de hay cierta confusión a lo mejor entre lo que se entiende por dirección tributaria que es lo que trataba un poco de aclarar Darío que básicamente es con la dirección como nosotros nos comunicamos con el contribuyente y otra es la dirección que se entiende para fines comerciales o donde voy a ejercer mi actividad económica a modo de ejemplo tal como decía yo uno puede dar un correo electrónico es decir donde reciba las comunicaciones propias del servicio el servicio a lo mejor te va a querer decir sabes que se acerca la fecha de pago de impuestos sabes que está pendiente la emisión de esta boleta etcétera etcétera tenemos el otro punto que yo les mencionaba que son estos famosos domicilios virtuales que son empresas que te ofrecen hacerse cargo digamos de recepcionar todo este tipo de documentación y dar como ellos la dirección propia del contribuyente en ese sentido que es lo que debemos entender por dirección tributaria la dirección tributaria por un lado va a ser donde recibimos las comunicaciones y además el lugar físico donde ejercemos nuestra actividad en este caso como se trata de una afundación más bien ellos van a tener asociada una dirección donde ellos seguramente se reúnen donde seguramente se juntan o desarrollar cierto tipo de actividades pero dentro de lo que ellos realizan como tal yo entendería que al ser una sociedad sin fines de lucro no van a seleccionar como una actividad económica asociada a ejercer un tipo de actividad económica en sí por eso lo importante en ese sentido sería que si se reúnen en tal lugar en tal sede o en tal en tal agrupación en tal sector esa dirección podrían darlo para fines de que nosotros estén informados donde donde está ubicado digamos en este caso la fundación y que también seguramente va a ser la que tú describas en la escritura que en la escritura también te va a decir está la fundación está fundada tal lugar tales personas y esta es la dirección de la fundación que es el lugar físico eso apunta al lugar físico que es distinto a la dirección tributaria que nosotros pedimos la dirección tributaria es cómo te vas a comunicar con el servicio y si es que coincide la dirección física con el lugar donde tú desempeñas tu actividad económica tiene que ser la misma pero puede ser distinto que la dirección tributaria sea una y tu dirección comercial sea otra espero que podáis lo aclarar un poco más de todas maneras esa pregunta como ha sido reiterada me gustaría a las personas que le realizaran que después tomemos nota del chat y ahí como ha sido reiterada nosotros vamos a responder en este cuestionario que dijimos una respuesta tipo porque ya como algo reiterativo seguramente se va a producir nuevamente o nos va a surgir nuevamente y ahí le damos una mayor descripción de todo este proceso que puede ser más aclaratorio nosotros estamos tomando nota de todas maneras de las preguntas que se están describiendo en el chat por eso que a veces pedimos que que las coloquen ahí mejor y en el documento que vamos a elaborar después se lo enviamos ahí para que queden con algo más detallado Muchísimas gracias Félix continuamos con las preguntas en este caso vamos a darle la palabra Javiera Martínez Beltrán a quien le pedimos que abra su micrófono y su cámara para poder justamente hacer su pregunta o comentario Javiera venida Hola solamente tenía que prender el micrófono Javiera mira buenas tardes primero que todo y mi pregunta la coloqué igual en el chat sobre si un músico puede emitir una boleta que en realidad tiene boleta de segunda categoría pero si puede emitir una boleta por colocar un sistema de amplificación por hacer sonido en vivo o necesariamente tiene que cambiar digamos la de empresa cambiar de claro si entiendo hacia donde va es que ahí mira primero coincidamos que ambos son un servicio uno o sea uno digamos básicamente vas te presentas expones tu arte música etcétera tú vas a emitir la boleta porque prestaste el servicio digamos de no sé de tocar en tal día etcétera y el otro va a ser el servicio digamos que tú vas a prestar en relación a preocuparte de los equipos no sé ver todo el tema que el sonido funcione eso es lo primero que debemos concluir que ambos son un servicio idealmente nosotros que le pediríamos que de todas maneras incorpore ambos servicios a pesar de que el documento tributario que va a emitir puede ser el mismo porque puede ser que tú tengas autorizado le va a emitir una misma digamos boleta como decíamos pero quizá ya en tu giro no va a decir solamente servicio artístico etcétera sino que va a decir servicio artístico y asesoría no sé en cuanto a implementación de equipos musicales a pesar de que la boleta si tú me preguntas a mí a ambos le serviría así con lo antecedente que me entrega la boleta sería independiente está cumpliendo lo que nosotros queremos que se emita el documento que es lo más importante no solo que se lo emita el documento ya está bien pero en ese sentido sería mejor que incorporara y hiciera la distinción porque quizá más adelante va a venir otra empresa que lo quiera contratar quizá le va a pedir un documento mucho más específico que te quiero decir que esa persona va a decir no yo necesito que el documento me diga que el servicio que tú me prestaste es de no sé ecualización etcétera y no el tema de lo que me está diciendo tu giro hay hay ciertas personas que son mucho más digamos en el sentido un poquito exigente pero en el fondo si él por un tema de apuro en este sentido no tiene el tiempo para hacer todo este trámite podría hacerlo pero más adelante que incorpora esa nueva actividad sería lo ideal ahora una segunda aprovechando el momento estar hablando de fundaciones yo soy tesorera de una asociación de músicos acá en la quinta región y también me quedé con la duda por ser asociación ¿debemos también generar un 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 giro hacer un inicio de actividades o sí sí el importante sería independiente que tú vayas a desarrollar una actividad económica o no más que la necesidad hay muchas veces que como fundaciones como organizaciones muchos contribuyentes o muchas personas que quieren aportar por ejemplo o hacer donaciones te van a pedir un documento tributario independiente que ustedes no lo quieran realizar o no o que no estén afecto porque puede ser que tú le emitas un documento no afecto o exento que no que no tienes que la obligación porque tú no tienes la obligación en ese sentido de de pagar impuestos por el giro o por la actividad económica que está desarrollando no afecta a IVA no afecta a la renta etcétera pero muchos te van a solicitar el documento y en ese sentido nosotros te recomendamos independiente si tú no estás afecto o no igual incorpores esa posibilidad de emitir documentos tributarios más bien por el tercero que te va a solicitar el documento porque el tercero a lo mejor va a querer hacerte algún tipo de aporte o después cuando tú quieras hacer la rendición o no sé etcétera de documentación que ustedes les piden por los temas te piden un documento tributario independiente que sea afectado ya ok perfecto muchas gracias muchas gracias a vera y bueno la fundación IDABA pregunta sobre los giros también en este caso si pueden hacer las fundaciones cambios de giro y siempre necesita tener patente o depende del giro esa es una pregunta era lo que quería preguntar justamente la gente de fundación IDABA si el tema de las patentes municipales por lo general hay cierta actividad económica que nos afecta a patentes pero habría que ver el caso particular esa pregunta igual me gustaría detallarla un poquito más así que también la vamos a incorporar como para responderla después porque depende bastante de como un tema municipal hay una normativa que regula todo el tema municipal que no es propiamente tal nuestro digamos pero de todas maneras igual no podemos responder y dependiendo del giro muchas veces pueden dar actividades que no estén afecta a patentes municipales ya me acuerdo de un caso particular que hace poco se incorporaron como un cambio de la normativa a la sociedad de inversión que antes estaban fuera de pagar patentes municipales y ahora se incorporaron a nivel general y antes algunas municipalidades sí y otras no entonces se puede dar esa posibilidad que incluso en algunas de la municipalidad en particular digan no si esta actividad económica está afecta a patente municipal y en otros no por ello se alimentan de nosotros no le decimos a ellos que está afecto a patente municipal porque ellos propios de su normativa de municipalidad de todas de todas maneras esa pregunta también la vamos a responder gustaría detallarla un poquito más porque como se nos escapa un poquito el tema tributario particular nuestro detallarlo un poquito más y lo otro que me decía si puedo ir en relación a si puedo incorporar o eliminar cierta actividad económica si mayormente incorporar más que eliminar porque el tema de eliminar actividad económica y lo que uno puede hacer más bien es incorporar quizá la actividad económica que está quedando fuera y después uno selecciona como la principal entre comillas que es la principal a la que se dedica al contribuyente pero eliminar actividad económica yo creo que es más restrictivo porque seguramente te van a decir por qué está eliminando actividad económica y no hace el término de giro seguramente va a venir ahí una pregunta y va a entrar en una fiscalización que tú podrías evitarte simplemente incorporando otra actividad espero haber respondido y si se me queda algo me quedo eso con el compromiso esa duda en particular pero como es bien específico y como es un tema principal preferimos detallarlo más yo creo que en el documento y ahí queda más claro gracias Félix y ya estamos acercándonos a la parte final de esta sesión y tenemos a Gonzalo Trujillo que ha levantado la mano y bueno le pedimos también que encienda cámara y micrófono y nos haga su comentario o pregunta Gonzalo hola hola ¿cómo están? buenas tardes Gonzalo bien gracias bueno mi consulta ha orientado un poquito a la inquietud que estoy viendo bueno yo aparte de ser músico y compositor de la visión de Higgins tengo una multiplataforma cultural que se llama Fecta Vitrina y que está activamente funcionando en las redes sociales y en todas las plataformas online y lo otro que yo me he estado dando cuenta con el tema de de las inquietudes que tienen acá que la industria cultural hoy día se está levantando a través del tema asociativo entonces muchas veces las agrupaciones culturales y el tema de la fundación son la en este caso son los mayores participantes en el área de intermediación cultural o sea son los intermediarios que gestionan cierto o están produciendo eventos culturales constantemente entonces muchas de las preguntas que ustedes se van a encontrar como ellos están en plano asociativo tienen que ir orientadas en torno a esos giros que responden a dinámicas territoriales por eso yo lo respondí porque en el caso por ejemplo yo quiero hacer una agrupación cultural y después tener un giro no es lo mismo hacerlo en Vicuña en la cuarta región donde se necesitan 3 o 4 personas porque responden a un tema territorial de densidad poblacional y después acá en Rancagua por ejemplo se necesitan 13 o 15 personas más o menos no estoy seguro pero es por dar una cifra entonces muchas veces todo ese elemento asociativo que sirve es para levantar esta maquinaria donde los gestores generan proyectos para levantar recursos y autosustentar sus trabajos y levantar como estas organizaciones culturales agrupaciones fundaciones donde levantamos información para justificar nuestro trabajo nuestro conocimiento entonces en el fondo yo creo que también hay que darle harto hinco a eso porque yo que me estoy relacionando bueno estoy en este curso tampoco soy como inexperto pero también siempre pueden estarse informando actualizándose y modificaciones en la parte tributaria para uno ir mejorando y generar herramientas así que les dejo esa inquietud para que podamos verla en algún momento igual Sí Sí, mira Gonzalo gracias por tu comentario la verdad nosotros cada vez que tenemos esta charla siempre surge el tema nuevo y eso es lo interesante y que nos gusta a nosotros o sea van surgiendo temas en el momento en distintas charlas dependiendo de la necesidad de cada uno diferente entonces todos estos elementos hay que irlo incorporando porque la idea nuestra siempre y lo que repetimos es que no el tema tributario no se convierta en un impedimento para que desarrollen sus actividades eso es lo más importante al contrario esto tiene que ser lo menos relevante posible pero con la complicación de la normativa etcétera se va complicando y hay mucha gente que incluso abandona o sea por el camino informal justamente por eso no porque lo quiera sino que por el tema de desconocimiento y porque no encuentra las respuestas necesarias así que muy agradecido tu comentario y como decimos nosotros vamos a trabajar estos documentos para que lo detalle lo más posible eso respecto a tu comentario y también bueno del chat también hay hay una pregunta Rodrigo Rodrigo vi tu pregunta no te preocupes te la vamos a responder así que en cuanto al azteco que que el tema para tu venta de libro didáctico eso como hay que revisarlo pero te lo vamos a responder así que quizá el tiempo se hace poco pero por eso siempre dejamos esta abierta para que esto pueda haber ahí una una segunda respuesta en relación a las consultas que se van generando así que muchas gracias muchas gracias Félix Darío bueno antes de cerrar justamente esta sesión de este primer módulo bueno quería darles la palabra a Félix Darío por si para algún comentario final y también por supuesto invitar a Cristóbal para cerrar esta actividad este primer módulo que hemos estado desarrollando ahora Félix Darío por mi parte al menos y también de parte de la institución agradecer el espacio como bien señor Félix el compromiso queda abierto nosotros vamos a mandar este documento va a llegar no es una promesa criminal como dicen por ahí sino que de verdad nos comprometemos a que eso ocurra hemos avanzado ya en ese documento lo vamos a recoger de hecho ya tengo copia de todo lo que se conversó en el chat para ir respondiendo cada uno de los temas y nosotros lo que hacemos más bien es como clasificar por tema entonces va a ser más fácil la navegación en ese documento también y básicamente agradecer la generosidad del espacio y también la participación de todos quienes están acá y esperamos haber aportado en alguna medida para facilitarles sus emprendimientos no sé Félix si deseas agregar algo solo dar las gracias a la disposición y el espacio que nos brindan para poder responder a las consultas y acercarnos un poco a la ciudadanía y ir cambiando un poquito este tema como decía yo al principio del fiscalizador que nos viene a ver y estamos temblando y no es la idea que venga y ojalá no aparezca nunca no, al contrario nosotros queremos ayudarlo a que sus proyectos sean exitosos no ser una traba como decía recién que al contrario nos convirtamos en algo lo menos significativo posible dentro de lo que es su trabajo que es lo importante que es un tema tan importante y tan relevante como el tema artístico cultural que es mucho más relevante que lo que nosotros hacemos fundar y o sea es mucho más importante lo que hacen ustedes el tema tributario y como dijo usted muy aburrido el tema tributario no es como el tema de la música el tema artístico que es algo completamente distinto así que muchas gracias por invitarnos y éxito en todos sus proyectos así que muchas gracias eso bueno yo en nombre de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas también quería agradecerle enormemente a Darío y a Félix porque ahí ya fue su segunda jornada para ellos que van a acompañarnos también en la mañana con la Macro Zona Norte agradecerle su tiempo sus presentaciones su buena disposición para responder las preguntas también yo creo que quedó bien claro estos temas estos temas que a veces son áridos que para el sector cultural a veces son difíciles de entender creo que se explicó de muy buena manera así que muchas gracias por eso agradecer también al equipo de soporte Santiago Creativo aquí que nos está ayudando y bueno sobre todo a todas las personas que asistieron que se quedaron aquí esta hora y media casi aprendiendo así que bueno para nosotros es muy importante que aprendan esto que logremos llegar el arte y la cultura de la manera más profesional posible los invito a seguir conectados también con el programa Ahora Cultura a las 5 de la tarde comienza el segundo módulo con la zona centro de derechos de autor así que invitadísimo bueno después durante la semana también tenemos el programa con el módulo 3 y 4 de regulaciones laborales y de presentación de proyectos y fuentes de financiamiento donde además haremos un zoom especial con énfasis especial en la ley de donaciones culturales que a propósito de ahí que alguien comentaba de la fundación en las corporaciones bueno ahí ahí tienen un mecanismo bien importante para levantar fondos y desarrollar su proyecto así que eso nuevamente agradecer a todos y nos vemos en un ratito Muchísimas gracias muchas gracias esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades en nuestra parte seguir agradecer nuevamente por su presencia en el marco del proyecto Oro Cultura y por supuesto les invitamos a seguir participando como ha dicho Cristóbal tenemos una sesión en 30 minutos así que pueden ir a tomar café, agua conversar rápidamente nos vemos en nada en 30 minutos con el segundo módulo justamente sobre derechos de autor muy interesante y que seguro también les aportará muchísimo así que nada nos vemos en breve un abrazo chao gracias 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 gracias